Yo tiro, yo tiro Pará, yo tengo que desbloquear el mapa Así que voy a caer, sí, en el medio Exacto Sí, sí Sí, pero para llegar al GB Tienes que pasar unos cuantos minutos No, mirá, acá hay muerta Felgran, Felgran, estoy acá Estoy viendo, me morí Felgran, Felgran, atrás tuyo Felgran, 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 acá Pero está lleno de gente, Felgran, eh Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo Mirá, estate atento con la puerta, acá hay gente Dale, dale, dale No, no, no No, claro No, no, sí, está repleto, claro El jefe, pero ¿cuántos más hay? Es que bueno, no por nada un manco ¿Pedó May? Y Artángel, ahí está el Main Ahí está el Main Y ahí está el Artángel Artángel tiene poca vida acá Pero Mirá, no lo lootea Cúrate, cúrate Enfrente tenés una botecita de poción Enfrente tenés una poción No, no es la poción Bueno, no le voy a decir yo lo que tiene que hacer, ¿no? Yo estoy más muerta que viva No, yo estoy muerta ¿Viste? El banco le dice al Traejar lo que tiene que hacer Es una nueva Ahora Está el Main El Main entró en la camina telefónica A ver Uy, no tiene vida No, Main Cúrate, Main Main, no tiene vida Main ¿Qué juega? ¿Acerbot? No, 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 no Por caída, por caída No No, no Te esperas No, no, no Que se caen No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, pero sí Hay gente No, no, no Son dos encima Mirá, no tiene vida Si se le tiran un chilpaso se muere No No, no, no No, corre, corre, corre Vete, vete Vete, vete Ay, tenés un fútbol Es que no tiene para ello No, 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 no Ay, no Oye, encima lo bajó Encima lo bajó ¿Y ahora qué hace? No, 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 no No, no Ay, guay, no Ay, ay, ay No quiero ver Ay, ¿por qué os quiero ver? No, no No, se acabó con los dos Esa, gracias a Dios Tras No sé por qué no podrás superar Va para allá, va para allá Exactamente Es una burrada esto Esto es una burrada lo que tengo en mano Esto, 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 esto para mí me hace quedar muy mal Gracias a Dios Esperamos, como te dije, ma Para tirar tu coca